La organización que está legalmente constituida y que nace sin fines de lucros económicos ni políticos y tiene como objetivo el ser una asociación que facilite a la gente que está inmersa en el campo de Durango, ser atendidos de forma adecuada por los representantes de los tres niveles de gobierno. En plantar nos encontramos personas que conocemos muy bien los temas relacionados con el campo, sobre todo la ganadería y la agricultura, así como de los mecanismos que hay dentro del gobierno para beneficiar a quienes se dedican a estas actividades. La necesidad de que surja esta organización es porque muchos ganaderos y agricultores duranguenses se han quejado de las claras preferencias marcadas por parte de algunas organizaciones ya existentes, de que los apoyos de gobierno se distribuyen siempre a las personas que menos lo requieren y sobre todo que siempre son a las mismas personas. Nuestro interés no es surgir como un grupo contrario a las organizaciones ya existentes ni mucho menos a partidos políticos. No venimos a ser tampoco contra del gobierno estatal, del gobierno municipal, del gobierno federal, pero sí queremos dejar bien en claro que si nosotros seguimos seguimos viendo las fallas, si tenemos por parte de los duranguenses nos siguen denunciando estas arbitrariedades, entonces sí nosotros nos encargaremos de denunciar y en su momento también atacar siempre apegados a derecho y con todos los argumentos en mano a quien no esté haciendo su trabajo.